Ay, ¿cómo podré hablar con ella? ¿Cómo? Necesito pedirle a los cómplices que me ayuden a saber de Silvana. No puedo vivir sin saber nada de ella y de mi mamá. Ay, mi hermana. Yo no quiero ser Mariana. No quiero. Yo soy Silvana. Ya llegué, hijita. Voy a poner mis pies en agua. Vengo cansadísima. Y yo me voy a subir a descansar, mamá. Seguro Marianita ya se durmió. Viene Rocío. ¿Qué me pongo esta ropa tan fea? Qué horrible. Además, odio, odio que me digan Marianita, Marianita. Qué ridículo se oye. No soporto que me digan la serie. Qué harta. Yo. ¡SUSCRIBitch! ¡SUSCRIBETITI! ¡Suscríbete!